Hola amigos, nos encontramos en la fiesta tradicional de los tres viernes aquí en Cuccio, muy cerca de Huétamo, Norte, y bueno, nos encontramos con los tradicionales coyoles, vamos a hacer unas opiniones como práctica de entrevista de lo que más gusta aquí en Huétamo, que son los coyoles y los mamíes, pero no hay como los coyoles. Los coyoles son sabrosos, ¿verdad? Así es amigo, buenas tardes, pues mira los coyoles, es una delicia para mucha gente, mucha gente ya los conoce, mucha gente no, ¿verdad? Pero los invitamos con todo gusto que vengan a probarlos, aquí estamos en Cuccio, en la entrada de la iglesia, la entrada principal, mira que delicia. ¿Qué es miel de qué o cómo? Este es puro piloncillo, sí es puro piloncillo, normalmente, bueno, después de la pelada, llegas, los pelas, los dejas remojar prácticamente toda la noche, y al día siguiente ahora sí los pones el lumbro, aparentemente son seis horas de cocción, pura leña, no llevan gas, nada, pura leña, suita de barro. ¿Toda una tradición también? La verdad que sí, ya tenemos aquí aproximadamente 12 años, desde que se puso la feria aquí en Cuccio, hemos estado aquí los tres viernes. ¿Qué dicen los que vienen aquí a esta feria? Bueno, hermano, pues estamos muy contentos, ya que se llevan lo que son los coyoles, en este caso los cocos que tenemos por acá bien fríos, los mameyes, que estamos aquí con la señora de la frente de Ayacote, y las piñas, los sombreros, lo que es tradicional de aquí, más que nada lo que son los coyoles y los mameyes. ¿Esta fruta es típica de aquí de la región? Es de tierra caliente, mira, esta me la traen de acá de Lázaro Cárdenas o de Siguatanejo, es donde está. Aquí me dicen que sí, también se dan las palmas, pero no he encontrado, ¿verdad? Ya que el calor sí los jode bastante. Y el gusto por los coyoles, pues aquí gusta mucho, y en Morelia, en México, muchos lugares. Mira, no es que te persuma, pero he mandado coyoles a Houston y a Georgia. Ayer precisamente vino una señora por 100 coyoles, y se los llevó para Georgia. ¿Te gusta mandar algún saludo para los que nos están viendo por internet? Pues gracias a ti y a toda la gente que está ahí enfrente, ahora sí que los esperamos aquí en Cuncio, muchos ya me conocen como en Armacero Villegas, estamos a la orden aquí bajando al templo de la iglesia, para que vengan a degustar de estos ricos y antojitos. ¿Nos puedes demostrar unos coyoles verdes de los que están ahí? Claro que sí, traigo mi machete porque estaba apanando pocos. Mira, aquí tenemos los coyoles, estos son recién salidos, mucha gente los distingue por esto, lo que es la parte, lo amarillito, si los hueles, y acá, hay los que traen el color exactamente, mucha gente dice, oye, es que no, llegan preguntándote cuáles son los que huelen, son los amarillos, si, los que ya están más duros, porque si ves, mucho coyole está verde, porque está recién traído, no había, así es. Bueno, pues ahí quedan los saludos y el sabor, el sabor de los coyoles. Estamos para servirles. Hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego, buen día. Unos saludos a Agüetamo. Unos saludos a Agüetamo. Unos saludos a Agüetamo. La Santa Clara del Cobre. Santa Clara del Cobre. Unos saludos para todos los vecinos de Agüetamo. Muy bien. Hola amigos, nos encontramos en el barco de Agüetamo, aquí cerquita de Agüetamo. Y en este año de 2018, arrancamos también con el mes de marzo, con las festividades de los tres viernes, aquí en Cuccio, en donde se venera al señor del perdón. Pero también hay una tradición muy importante que a continuación nos van a explicar aquí a través de imágenes y palabras. Veamos a estas imágenes. Qué miedo, qué miedo. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la parroquia de Cuccio. Estamos terminando ya prácticamente los festejos del tercer viernes. Hoy es el último día en que se encuentran aquí los hermanos. Pues bueno, les explico en breve lo que significa la topada y lo que significa esta tradición tan importante para nosotros los cutseños. Esta tradición data ya desde hace siglos. Prácticamente se dice la historia que empezó con la llegada de Fray Juan Bautista Moya a Agüetamo, a Cuccio, en estas tierras que fue el centro ceremonial en aquellos entonces. Y esto surge a través de que estos dos pueblos hermanos tenían riñes, tenían pleitos entre sí. Con la llegada de los frailes, llegó la conquista prácticamente en la religión católica y ellos fueron los que pusieron fin a estos... ¿Cómo se llama? A estos pleitos prácticamente. Entonces, los de aquí fueron hacia allá con el frailer y en son de paz tenían que hacerse hermanos y tenían que traer una bandera blanca que simboliza prácticamente la paz. Bien, pues mi nombre ya se los dije, soy Camilo. Anteriormente fui mayorromo por cuatro años en esta tradición. No sé mucho y estoy todavía tratando de saber qué significa más lo que la hermandad. Aquí llegan ellos el día jueves lo que se le nombra lo que es la topada. Nos reunimos nosotros aquí en el jardín de Cuccio para hacer el encuentro con ellos en lo que se llama el Club de Leones, ahora ya actualmente conocido como Amalia Mendoza. Allí es donde llegamos, hacemos la topa, hacemos el encuentro y salimos en peregrinación para acá, para la parroquia, para el templo de Cuccio o donde veneramos al Señor del Perdón que lo traemos ahí en un nicho, en una caja pequeña e igualmente nos acompaña de la comunidad de Santiago que ellos allá festejan a Santiago Apóstol y es el que traen ellos en un caballo cargado sobre la cabeza los hombres prácticamente. Llegamos aquí a la parroquia, se les da de cenar sus respectivos alimentos, ellos salen a la casa del mayordomo donde se quedan los dos días restantes, viernes y sábado. Por el sábado, el viernes, perdón, pues se les da el desayuno, la comida y la cena y pues vienen para acá a disfrutar de lo que es la fiesta, la verbena que tenemos hacia abajo que son los jueves mecánicos, los mameyes tradicionales, los coyoles, en fin, es una gama de artículos religiosos también igual que se venden y ya el día sábado posteriormente pues empieza la verbena en la casa del mayordomo a partir de las doce y media a una de la tarde con el tradicional mole también que se les da a los hermanos y ahí se hace, anteriormente se bailaba la tamborita con la música tradicional, ahora pues ya se, por tradiciones o por cosas, costumbres, de que ya la banda o el grupo ahora es lo que se está trayendo en la casa del mayordomo y se hace un pequeño convivio donde se les da, anteriormente, no recuerdo cómo se le llamaba al cabildo, ya recordé, el cabildo que significa en donde se les daba un pequeño de cerveza o tequila o vino y ya de ahí empezaba el convivio y la danza entre nosotros los hermanos, ya para las cuatro y media de la tarde nos trasladamos a la parroquia nuevamente en donde se hace la entrega de los regalos que consta pues de la corona, el pan y el regalo y los mameyes, los coyoles que no hacen falta. Ayer estuvo aquí la danza clara y hoy la cuelga. Sí, bueno, eso se me pasó el día viernes, viene, nos acompaña la danza de Santa Clara con Santa Clara del Cobre en donde le baila el señor del perdón por la mañana y por la tarde. ¿Y lo de las cuelgas, el significado? El significado de la cuelga, bueno, la corona pues ya como se dice, es la, a ellos los hace verlos como reyes, el corazón es el que entregan ellos como el símbolo de la paz y los rosquetes de pan simplemente hacen como si fuera una cadena y que las cadenas se rompen, es la hermandad. ¿Cómo has visto tú esas tradiciones se van extinguiendo o van aumentando? ¿Qué hace falta? En esta, respondiendo a tu pregunta, pienso que años atrás, hace como tres años más o menos, sí se estaba perdiendo la tradición pues porque había pocos hermanos. Desde el año pasado hasta hoy en día la ha aumentado la cifra, cuando yo entré de mayordomo teníamos alrededor de 67, 80 personas, después con mi salida pues empezaron a salirse bastantes, a hoy en día son 66 hermanos los que somos. ¿Gustas enviar algún mensaje a la población de Huetamo o a quien tú quieras enviar algún mensaje a tus amigos? Claro que sí, el mensaje es de que los invitamos a que sigan disfrutando de nuestras tradiciones, a la gente de Cuxio les exhorto para que se interesen más en esta hermandad y rescatarla y que no se deje caer. Pues ahí quedan tus saludos y conservar esas tradiciones, ¿verdad? Tan importantes. Claro. Encontramos también con los alumnos de la preparatoria licenciado Benítez Juárez que hoy recopilaron buena información sobre la topa. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia? Pues que ha sido muy bonita al intentar ver pues antiguas tradiciones, al intentar pues descubrir o yo este pues por ahí experimentar y ver algo de nuestras tradiciones antiguas que muchos de nosotros posiblemente ni siquiera conocíamos. ¿Te gustó venir la topa? Yo fui yo y me voy a decir la verdad. La verdad es que nos obligaron y ya. Esa es la triste realidad. ¿Te gustan venir tus compañeros? Sí. ¿Qué datos recabaste? ¿Y el que te acuerdas? Pues que la topa es una tradición. Tradición, ajá. Y que no quiere que se pierda porque ya estaba perdiendo, creo. Estaba perdiendo, ajá. Pues que es pues que es una como un como un aniversario por por la celebración de los dos pueblos indígenas que en tiempos antiguos pues ya odiaban y ya pues los fundadores de nuestra ciudad fueron quienes hicieron la hermandad y ya pues es muy bonita tradición. ¿Cometiste con tus amigos también, verdad? Sí, demasiado. ¿Te gustó venir? Sí, estuvo bien. Más de tres que hiciera en los próximos años seguir viviendo para hacer esta tradición. Ah, qué bien. ¿Más en otra también? Sí. ¿Quién los invitó? El profesor Carlos Alvarán García y el director de la de la ¿Puedes enviar algún saludo a tus amigas y afección? Saludo para la afección 01. ¿01? Sí, 01. ¿Ustedes son las de 01? Sí. ¿Son las mejores de ustedes? Pues, se puede ser sí, claro. Entonces, les voy a tomar una foto, ¿no? Hay que irse ahí para la foto.